Fefita la Grande, Viquiana, y la esposa de Don Johnny Ventura están en el ojo del huracán por unas supuestas pensiones otorgadas por el presidente Abinader. Ay, Dios mío. Entonces hay un bochinche con estas pensiones de Abinader hacia nuestros artistas y en este caso también a la esposa de Don Johnny Ventura, Doña FIFA. La de Fefita de cuando es? De 70 mil. Aproximadamente por ahí. La de Viquiana ya la tenía, se la aumentaron, no se sabe cuánto era el monto anterior, se la subieron a 69 mil. Ah, pues está bien. Pero yo entiendo que están bien porque son mujeres realmente que nos han representado, ya sea con show o con lo que sea, pero Fefita es un ícono nacional e internacional de la República Dominicana. A mí me encanta que a Fefita... Igual Viquiana, ¿entiendes? Sí, claro, claro, lo merecen las dos. Ellas han sabido hacer la transición del show, del morbo, del online, los views, pero a mí me parece muy bien. Cuando empezó la pandemia, Fefita declaró que se la estaba llevando el diablo. No, incluso salió en primer impacto una entrevista donde y el gordo y la flaca también de que llorando, que no tenía absolutamente nada porque no estaba tocando, no tenía ni para los víveres. Es que tú sabes que esos artistas cuando no ahorran, quizás no cuando no ahorran, ¿Esa es Viquiana? Esa es Viquiana, sí. No, esta no es Viquiana. Con ambas cachuchas diferentes. Qué fina. Sí, lo que pasa es que obviamente estos artistas de cierta edad... Qué bella la Viqui. ...nos van a mantener una pegada eterna. No, entonces... Nos van a generar el mismo dinero que generaban cuando eran jóvenes. Pero Viquiana tiene cuánto año? Fácil, 65. No, ella está en los 70. ¿Es verdad? Y Fefita está en los 80. Ajá. Aproximadamente... Casi 80. ...80 años. Ya son mujeres que tienen que estar tranquilas bordando y tejiendo en su casa. No sé si ellas tienen su frío y su fuerza. Sí, lo tienen. Pero a nivel de trabajo, a nivel de trabajo, ya deben por su salud. Porque Viquiana es una mujer de azúcar. Correcto. Que es el azúcar. Correcto. Diabetes. Fefita, ustedes saben que tuvo sus inconvenientes con el cáncer. La cosa de Don Johnny acaba de enviudar. Acaba de enviudar, exacto. Que le corresponde por el caso de su esposo, Don Johnny Ventura. Entonces, hay mucha gente hablando y diciendo que por qué si estas mujeres, en el caso de Fefita y Viquiana, si ya no se van a cantar más, si ya no van a tocar un escenario, ellas pueden seguir cantando. Pero dicen que otras mujeres lo merecen más que ellas. ¿Quiénes? Otras mujeres que también han formado parte del arte y del espectáculo. Quizá un poco más infame. Lo que pasa es que ellas son bastante conocidas. Lo que pasa es que unas van adelante y otras van más atrás. Y yo te voy a decir una cosa. Hay que ser agradecidos. Esas mujeres, de una u otra forma, nos han sumado a nuestro conocimiento. Fefita es una gloria. Claro. Pero ¿saben qué? Y me encuentro muy bien que lo de la esposa... Fefita dice que esa botella... ¿Quién dijo botella? No. ¿Qué botella? Es una botella, Tamara. Es una pensión, no digas eso. No para ni por qué se fue, deja de joder. Miren la cosa. Fefita dice que ella no sabe de dónde salió esa información. Entonces yo quisiera llamarla. Porque a Fefita, aunque sea la más vieja de todas, no se le va a la guagua. Ella está bien lúcida. Entonces si Fefita dice que ella no sabe por qué está diciendo que ella cobra una botella... Perdón. Una pensión de 70 mil. Hay que averiguarlo. Ven. Ella dice que no sabe de dónde sale esta información. Ah, pero cuidado si se lo están cogiendo. Que si a ella le dan ese dinero, que ese dinero se desvía antes de llegar a Santiago. Pues que investigue. Sí, porque... Vale, Molina. ...el paradero. Y Fefita nos invitó a comer un chivo y yo no les dije nada a ustedes. Ay, la torre hace de egoísta. Y tan bueno que cocina en la casa de la vieja Fefa. Fefita, cógelo para no... Oye, ¿ella está de jina todavía? Yo creo que ella está ya en DR. La última vez que yo vi a Fefita fue en una tienda en Santiago y le dijeron, ella trabaja con el Pacha, esa mujer me odia. Ah, claro. Sí, ese azaroso. Yo nunca he estado con el Pacha. Ese hombre, yo como loco. Ay, Pacha. Vuelve y marca la vieja Fefa. Vamos a llamar a Andy a ver si su mamá recibe el dinero. Ay, a Andy también tengo... Yo tengo un nombre de... Yo soy como amistosa. Y tú eres muy amistosa, ¿verdad? Estamos en la velada navideña de los niños el domingo, allá en la Casa San Pablo. Pero tú estás haciendo cuántas llamadas juntas, porque yo creo que él tiene una conferencia. Dos llamadas a la vez. La de Fefita y la de Cosa. Y Nico está comiendo. Voy a colgar y está comiendo ahora. Y voy a llamar a Andy. Botan un cafecito. Ya es la hora del café. Ya es la hora del café. Ay, Dios mío. Y tengo aquí a Andy Ventura. A ver, ¿qué contesté? Yo soy como Casparín. Yo no sé por qué nos jodian a nosotros. Somos tan amistosos, ¿no? Y simplemente ayudamos, ¿verdad? Y lo mantenemos en la palestra. A ver si Andy contesta en esta ocasión la llamada, pero... Él está en línea. Tú también eres mi amiguita de todas. No, él es mi amigo de verdad. Pero tan linda. Eso es a ti que no te la quiere coger. A mí cogerlo yo como... Aló, Andy. ¿Cómo tú estás, papá? Es al líder de los dueños del circo. Estás en vivo en el programa. No digas groserías, papá. ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Ay, qué, Han. ¡Caíste! ¡Caíste! Tranquilo que no es para nada malo, papá. Tú sabes que estamos leyendo lo de las pensiones del gobierno. Bueno, a algunas personas vimos que habían pensionado a tu madre también. Leímos una información de que Fefita no sabía de dónde había salido esa información. Tratamos de comunicarnos con ella, no lo logramos. Y queríamos saber si en el caso de tu madre era cierto lo de la pensión de 70 mil pesos por parte de Abinader hacia ella. Bueno, si es cierto, lo agradecemos. Hay que ver cuáles son los procesos a seguir, pero la verdad que nos enteramos con la publicación, al igual que todo el mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Porque Fefita dijo lo mismo y, bueno, en tu caso sucede. ¿Será que no ha salido el decreto aún? ¿De verdad que no sé qué decirte? No sé qué decirte porque me enteré porque mi mamá me mandó el link de la publicación. ¿Y qué me robó la publicación? La información ha salido en varias partes también, Andy. Involucraron también. No la involucraron, sino que dijeron que habían aumentado también el monto de la pensión a Vickiana a 69 mil pesos. Cosa que nos parece perfecta. Si las pensionaron a las tres, nos parece que está muy bien. Tú sabes que siempre hay personas que gritan, que dicen que otras personas se lo merecen más o menos, pero cada quien tiene sus méritos. Mira, el ser humano se pasa la vida entera trabajando y pagando impuestos para lograr una pensión al final de su vida y de su carrera. O sea, yo no lo critico a nadie que se la hayan dado, a nadie que se la vayan a otorgar. Es simplemente una devolución de un pago de impuestos que uno hace durante toda la vida. Y que pasa no tan solo aquí, pasa en todas partes del mundo. Yo no sé qué tan grande y qué tan raro se lo pueden encontrar en República Dominicana. La gente buscándole la quinta pasta al gato siempre. Andy, gracias, papá. Un abrazo. Un abrazo para ti, papá. Saludos a toda tu familia. Los queremos. Te vi en la velada delante de los niños. Ah, yo te vi, ¿viste? Que estábamos en la velada del domingo. Sí, que le dio bien mi amistoso. Andy, un beso, mi amor. Verónica, te mando un beso también. Un abrazo. Vale, con Dios, papá. Mira, qué bueno, entonces Fefita no lo contestó. Qué pena. Pero nada, bien por ello. Bueno, en el caso... Ahora sí vamos a la ver a la casa de Fefita, que tiene dinero, mi amor. Comprá el chivo. Yo pensaba llevar refresco. No voy a llevar nada. No, no, la Fefa ya... Pero ya pica, ya está picando. No, tú llegas a la casa de Fefa... O sea, en el día que ya consigues comida. Sí, no, no. Tú llegas a la casa de Fefa y tú consigues comida y si no... Ella misma agarra y se encaraba y quita los plátanos, los dineritos y todo y se hace... Aunque sea un plátano con huevo, pero te lo hace. Miren.